¿Cómo ser felices? Estamos en el capítulo final del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. El capítulo que empezó con esta invitación. Felices los pobres, felices los que lloran, felices los que tienen hambre y sed de la justicia. Felices los misericordiosos. Una serie de indicaciones que quieren mostrarnos el camino de la felicidad. Y después de este anuncio con que Jesús marca el comienzo de su misión en tierra de Israel, siguen estos discursos que ha hecho a lo largo de su caminar, de su predicación, y que Mateo en el Evangelio pone como indicación para vivir la página de la bienaventuranza. Entonces, cuando escuchamos esta mañana, responde a esta pregunta. ¿Cómo ser felices? Y el camino de la felicidad pasa a través del encuentro con Dios, pero este encuentro con Dios se vive en la relación con los demás. Ciertamente hay un tiempo que tenemos que darle a Dios. El tiempo de la oración es un tiempo de Dios. El tiempo de la misa es el tiempo que le damos a Dios. Y tenemos que dar espacio a la oración a lo largo de la semana, un poco todos los días, para tener el corazón abierto a Dios y dejarnos iluminar. Un poco como hace uno que tiene frío y frente al sol que despunta en la mañana, se mete ahí donde el sol y espera que el sol lo caliente y por un buen rato queda ahí, no haciendo nada más que dejándose calientar por el sol. Así nuestra oración diaria. Pero esta relación con el Señor se vuelve sincera y nos damos cuenta que es sincera cuando ilumina y cambia la relación con los demás. Y en la relación con los demás estamos llamados a vivir esta misma dimensión del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y este amor de Dios está inscrito un poco en nuestro DNA, en nuestro corazón, en nuestra manera de ser. Y entonces en la medida que yo construyo mis relaciones a la luz del amor, entonces abro mi camino a la felicidad. Esto es importante, porque la felicidad no viene de cuánto podemos aprovechar de los demás. La felicidad no viene de cuánto los demás pueden darnos a nosotros. La felicidad viene de cuánto nosotros sabemos hacer para con los demás. Nuestra felicidad pasa en el ser abiertos, generosos. Y a la luz de la palabra que hemos escuchado, nuestra relación con los demás nos abre a la felicidad si superamos lo mínimo obligatorio que la ley pone. Ojo por ojo y diente por diente, que era la ley del tallón, buscaba reglamentar los conflictos que se daban entre personas. Si una persona te ha hecho un rasguño, no lo matas. Si una persona te ha hecho un daño, tú le podrás hacer el mismo daño, no más. Porque antes de esta ley, en el pueblo de Israel, uno era libre de hacer cualquier cosa. Y no solo en el pueblo de Israel. Y ya la ley de Israel paró todo esto y dijo, Mira, el daño que puedes hacer a los demás, la venganza que te puedes tomar con los demás, no puede ser superior a lo que el otro te ha hecho. Y no solo. No es que si uno por si acaso cavaba un ojo en un accidente, a otro se le iba a cavar a él. Ya en su tiempo se hablaba de compensación. Entonces, se daba un valor, un juez daba un valor al daño hecho y la persona tenía que pagar. Si no pagaba, lo metían a la cárcel, evidentemente. Pero la ley ya buscaba limitar todo esto. Pero el Evangelio, en la reflexión de Jesús, nos dice esto. Si de verdad amas, no te limitas a hacer respetar la ley. Si no vas más allá de la ley. Vas a instalar relaciones de veras, sinceras, relaciones que promuevan humanidad. Porque a veces las leyes no promueven humanidad. Y a veces alguien puede invocar la ley no con el corazón de él que quiere reconstruir situaciones de humanidad, de respeto, de no pisar, de igualdad de derechos. La ley tiene que garantizar estas cosas. Y como decimos ya el domingo pasado, podemos exigir a las autoridades a los jueces que apliquen la ley de esta manera y a los jueces que apliquen la ley de esta manera y a los fiscales que no hagan de la ley un instrumento de persecución. La ley tiene que abrir a relaciones verdaderamente humanas, de respeto, de igualdad, de promover y de reparar el mal hecho y de promover un bien y un camino nuevo. Pero el cristiano, dentro de este marco, va más allá de este marco. Es interesante la reflexión que estaba haciendo ayer una experta de salud a nivel mundial frente al coronavirus. Esta propagación que hay de este virus, ella decía si no respetamos las normas que hemos dado, no lo vamos a parar y no lo va a parar y va a contagiar a otros. ¿Por qué? Porque si nadie te controla y te sentes que tienes fiebre y te sales igual y vas a asambleas, a encuentro con gente, lo estás difundiendo. Mientras sabemos que la regla es que si tienes fiebre te quedas en casa y llamas a emergencia. Ellos vienen a atenderte. Dice, el problema del coronavirus es que la gente no está acostumbrada a respetar las normas y las reglas y a pensar en el bien de los demás. Es verdad. Igual en nuestra sociedad. Igual en las relaciones entre nosotros. No solo tenemos que tener a alguien que controle, que respetemos la ley, porque somos incapaces de reconocer el bien que la ley significa para todos. Más bien, nos parece que uno es más capo si logra pasar por alto la ley, si logra aprovecharse de los demás por encima de la norma y de la ley. De verdad. El problema que no hemos entendido que en el abrir a los demás el camino del amor, en el respetar los derechos de los demás, en el ayudar a los demás a vivir y a humanizar nuestras relaciones, hasta las situaciones de conflicto, a saber pedir el respeto, a construir el respeto, pero humanizando estas situaciones. Si no hemos entendido esto, nos cerramos el camino a la verdadera felicidad. La felicidad requiere que superemos esto. Y frente a la situación de injusticia, ciertamente que hay que pedir justicia, pero no hay que ceder a la violencia, no hay que ceder al odio y al rencor. Se puede pedir justicia, se puede luchar por la justicia sin que la situación de conflicto nos agriete, nos cierre el corazón. A veces, cuando dialogamos con la gente, nos dicen, bueno, no logro perdonar, no logro perdonar el mal que me han hecho. Esto me vuelca el alma, me molesta, y cuando lo veo, se me mueve todo, me sugiere el cierre del corazón. Eso. Bien, aparte que puede ser una reacción al dolor sentido por, percibido por la injusticia subida, y esto no es falta de perdón. Perdón es no devolver al otro el mal que me ha hecho. Pero también, si no somos capaces de tejer relaciones nuevas, también después de situación de conflicto, volver a decirle al otro, mi puerta está abierta. Cuando estás decidido, yo espero que seas capaz de retomar relaciones. Claro, no quiere decir que doy la llave de mi casa al ladrón que me ha robado, porque esto no es perdón, no es estupideces, ya, o que vuelvo a meter como autoridad gente que me ha robado, o que se ha aprovechado de su cargo y yo lo vuelvo a meter. O soy corrupto como él, o soy estúpido, ya, obviamente. Pero el perdón es ofrecer la posibilidad al otro de reabrir relaciones. Esta es mi tarea. Pero el camino de la felicidad pasa por ahí. Y si dudamos, pensemos, ¿cuántas veces Dios me ha perdonado? Se ve que Dios cree en mi capacidad de amarlo de nuevo. Por vamos, a ser un poco más perfectos como perfecto es el Señor del cielo. ¡Gracias!